¿Quién toca la puerta? ¿Quién toca la puerta? ¡Ay, tu mío! Ok, ¡hey! ¡La música! ¡Hey, DJ! ¡Ay, yo te lo amaba! ¡No te lo amaba! ¡No te lo amaba! ¡No te lo amaba! ¡Ay, no te lo amaba! ¡Ay, no te lo amaba! ¡Ay, no te lo amaba! ¡Y vos, ¿qué te lo hiciste? ¡También tengo! ¡Ay, pin da! ¡Ahí, pin! ¡Jakoria! because heiggs por aquí y todo un rollerco nu eras ¡Yo creo que tiene problemas! ¡No te lo amaba! Ah,олén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!